Gasta mucha agua, come de más, se mantiene cantando, canta muy feo. Enfrentará su destino. Entiendo por qué tú estás hablando de eso. Caso cerrado, edición estelar. Mañana a las 7-6 Centro por Telemundo. Nena, en esta oscuridad no puedo ver tu vestido nuevo. De días a la brillar, es tu momento especial. Nena, en las noches frías es el mejor de día. Y deja que el sol sea tu guía. Tus destellos me cegaron, y de ti me enamoraron. De días a la brillar, es tu momento especial. Brilla noche y día con vestidos Old Navy desde 15 dólares. Hola, ¿qué tal? Manuel, qué grandote estás. ¿Cómo crecí?